Todavía recuerdo la última carta que recibí de David, prometiste llevarme, permitiste que harías un gameplay de la primera vez que jugaras Silent Hill, pero nunca lo hiciste, nunca lo meditas. Y ahora estoy aquí, solo, envuelto en mi capullo de dolor y soledad. Cada día contemplo las grietas que hay en el techo, y todo lo que puedo pensar es lo injusto que es todo esto. A pesar de ello, estoy contento de volver. Te he echado de menos, Javier. Porque en mis sueños más inquietos veo esa ciudad. Silent Hill. Bienvenidos a Xenomenade, amigos. Estoy aquí con Pale, Javi, David. Y yo, Mario. Nos daquiere que estés, David. Xenomenade, hoy estamos aquí con el segundo capítulo de terror. No, estamos jugando Silent Hill. Dos. Remake 2024. ¿Por qué no hicieron remake de Silent Hill 1? ¿Es malo? Es que... ¿Cuál es el bueno? Este, ¿no? Este es el más querido, más que nada. Es porque este es el... Sí, claro. Nadie jugó el 1, güey. Pero hicieron Shared Memories. Entre todos los... Entre todas las copias vendidas de Silent Hill, solo han juntado 8 millones entre todas las copias de todos los juegos de Silent Hill. O sea, son de estas cosas que como que están mucho en el inconsciente colectivo que todo mundo topa a esta. Todo el gran rival de Resident Evil. Ajá. Pero en realidad nadie lo jugó. Pero nadie lo compró. Como todos los juegos de Kojima. Ajá. ¿Sí? A su juego. A ver, bueno. De hecho, a ver. Aquí creo que es un buen momento que me expliquen. ¿Qué pedo con Silent Hill, güey? Porque yo sé que... Los que recientemente son zombies, este, virus techo. Silent Hill, lo que yo entiendo es como otra dimensión, como una dimensión maldita que se genera por una especie de maldición en un pueblo, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo de Silent Hill fue construido en tierras, este... Un clásico. Un clásico. De indios y así. Ellos tenían como sus rituales y sus... Y por todo esto, ahí había como una fuerza, ¿no? Algo. En mi escuela, en la escuela, construyeron solo uno de esos. Así es, así. A todos los... Por eso desaparece una niña en el baño. Verga. Entonces llegaron y dijeron, aquí vamos a construir una ciudad bien chingona. Bien, verga. Silenciosa. Silenciosa. En la colina. En una colina. Ajá. Y, este, lo que pasa es que en esta ciudad hay un culto que, si no mal me falla la memoria, o si no alguien me va a corregir, es el culto a Samael, o a un demonio en general. Y este culto busca la vida eterna, ¿no? Claro. Porque recuerdan, los indios adoran a Satán. Pero el pedo es que los indios plantaron como esa energía, pero la gente llegó del culto y empezó a utilizar esta energía para hacer sus propios rituales y buscar sus propios objetivos. Ok. Y todo eso atrajo a un demonio. Ok. Que traje y versó todo y, pues, aquí estamos. Ok, ya, ya, ya. Para más información, jueguen el 1. El 1, sí. Cuando Konami nos saque un pachinko. Ahora. Konami nos saque un pachinko. A ver, ¿cómo se ve? Ahora. Silent Hill. Aquí te verías. ¿Estás bien? Sí. Orale. ¿Qué gran toma holandesa traemos? Oye, pero el 1 va de que la hija se desaparece y tiene que controlar al papá? Ajá, Harry Mason, que pierde a su hija, que ese es otro. Es mucho lore, güey. Si quieren... No, 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 no. Si quieren no se... No tiene conexión alguna porque el 2 es Sharon. No, ese es el 3. El 1 y el 3 tienen conexión. Ah. El 2 es una historia completamente aparte. Aparte. Ok. Aplausos en medio. Vale. Jajaja. El 2 habla de este sujeto que es James Sunderland. Oh. Que va en busca de su esposa que lo está esperando en Silent Hill. Ah. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo solo... Yo de Silent Hill, obviamente, como que juego una de terror, lo único que estoy familiarizado es porque alguna vez un día... ¿Has visto la película? Un puñeta, sí, como si fuiste tú, dijo, vamos a poner Silent Hill en lugar de verla, este, Mulan. Ay, no. Entonces, qué mal pedo. Yo quería ver Mulan. Yo quería ver Mulan. La película está basada en este juego. Agarra cosas ahí, pero... Agarra cosas, ajá, pero... Agarra más cosas el mundo. Porque se recuerda a Pyramid Head y a la enfermera. Sí, por eso es que todos recuerdan a las enfermeras, a Pyramid Head. Es el emblemático, ¿no? Por este juego. Este es el... Y se anunció uno con temática japonesa, ¿no? Es el que va a salir. Que es el... Ajá. No es el que... Estuvo que a nadie le gustó. ¿Por qué sacaron como varios proyectos? Uh, no. El de la serie está horrible, güey. Sacaron la serie, esta culera. Esta culera. Esta culera. Sacaron otro que en play, que es gratis. Ajá. Ajá. Que es a Short Measure. Ya lo puedes decir. Ese es como Peter. Ah, no, no. Ya lo puedes. Este, sí, está bueno. Este, sí, está bueno. Este pendejo tampoco sabe correr. A pesar de que está caminando, güey. Ah, si se dice señoritas, no. Voy al baño. Nada más igual quiere mear. Ah, no, pero ya puede mear, ¿no? Ya se la van las manos. Por eso te escucharon el gran zunte. Está bonito. Sí, está muy bonito. Presiona a X para intractor. Poca chingada. Sí, ya te vi. Presiona a X para intractor. Este es un gran error, güey, porque mucha gente no agarra el mapa, güey. En la primera partida yo no agarré el mapa y me fui directo en la verga. Excelente, vale. Vas muy bien, güey. A ver, fama, a ver, ¿a dónde vamos? Tienes que ir al lago Toluca. No, mamá, ¿me vamos a Toluca? A ver, ¿qué, güey? ¿El pinche reloj? ¿Toluca tiene al lago? Pero usa tu carro. Mira. A comprarse sí. No, no podemos ir en carro porque si te das vuelta a la izquierda, el túnel está bloqueado. ¿No puedes correr? Sí, porque dice, oh, no, mamá. ¿Ya vieron las letras? Como cuando estás en la orgía y dicen, we come. ¿Ya intentaste correr? Corre con él, no. Ve. No, baja las escaleras. Ahí está. No. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¡Ah! 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 El vato no quiere correr. Ya se hace esa otra vuentecita al link. Ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! No creo que nos topemos con un monstruo hasta dentro de 30 minutos o una hora. Pero, a ver, viendo aquí que los assets no se ven súper perfectos ni nada, esto estoy construido, o sea, como es un remake. Ah, pendejo, L1 si ya vas a... Ok. No, pues qué chingón. El control es muy importante En este juego, por lo que tengo entendido Porque en Silent Hill La manera en la que te das cuenta De que hay enemigos Porque siempre llevas una radio Entonces cuando hay un enemigo Suena la radio Entonces aquí suena el control Ah que chido Y no se si ya te diste cuenta Pero no hay como puedas ver la vida Entonces tienes que voltear A ver el control Es el verde es tu vida Recurso que también está Verde es vida chicos Que chido está tu morra wey Yo no le tiraría el pedo a ellas A ver digamos que vamos Al nevato luca Y llega un wey Y dice no se vaya no vaya vaya del bravo No vaya vaya del bravo Ahí la gente no está bien Le hacen caso o no Porque la gente Depende wey Que voy al baño del bravo Bueno nada más vas a Porque alguien te dice Que te espera ahí wey Pero es el amor de mi vida wey No es tu elfa wey No sé wey Es tu wey No wey ya es un pinche cementerio Y te contaste una loca No 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 Sí wey I'm sorry Y te dijo que no vayas No vayas Es mis peores sueños Ve a ese pueblo Silent Hill Claro que más ganas de ir al puto pueblo Prometiste que me llevarías de nuevo Algún día como Pero nunca lo hiciste De nuevo Sí fueron de vacaciones Bueno Ahora estoy ahí Sola En nuestro lugar especial Esperando No vayas Es una carta O sea esto viajó por correos de México Desde Toluca Desde Toluca Y le llegó Si esa morra no está ahí Lleva meses que no está ahí Huele bien cool No no es cierto No si se anda ahí No si huele Si huele Se huele ¿Qué le asustó? Le asustó un cuerdito Wey No wey Es un cuervo wey Es un cuervo No Dios no No me lo pate Aquí es donde va Voy 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 Deja de ver la guía Aquí está ¿no? Ah no No es este Ah no mira Es que hay uno que tista En Comic Sans Le digo que los que hicieron Ese remaster Están Pues no sé Es que Nada más vimos que A ver autoparts Ajá Hay una flecha Ah mira Ahí a la izquierda Javier Javier Jajajaja La verga wey La neta yo tampoco Quiero estar aquí wey La neta Hay una nota wey Ahí Cosín trae Que buen detalle De mecánico Las chicas La verdad es mecánico Ok A ver Aparte mucho coche De sí Abandonado Como ¿Por qué querría estar aquí? Porque estás buscando A tu mujer Porque estás buscando A tu mujer wey Si algo la orilló Venir hasta acá Es porque estamos en No estamos en el lugar Correcto Este no Tengo que dejarla ahí Sí no 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 La verdad estamos en una época Donde puedo mandarle un texto Sabes que En esa época No había celulares Una carta Una carta Arremitante Por eso una carta wey Ay Ay Jajajaja Jajajaja ¿Qué te va a hacer? No sé wey Entonces es cabo Lo voy a llevar ese póster Jajajaja Tómalo ¿Cuánto cuento es en un lado? Ah Jajajaja ¿No venden flores? Jajajaja Están muy culetas Jajajaja Jajajaja Disculpe ¿Tienen suculentas? Jajajaja ¿Tendrán algo que no esté muerto? Jajajaja Jajajaja La vida de la rata Jajajaja No Qué pinche asco Jajajaja ¿Qué es esto? No sé ¿Cómo caca? Esto es Jajajaja Dios santo wey Quiero ver películas de terror Jajajaja No sé es caca wey Es como ajá Tal vez miren Yo he visto esto antes Un ojo de agua antes Este Teníamos un burro de la basura Es cuando pasaba Hay una carreta donde poníamos la basura Y pues Se avanzaba Pues se cagaba Jajajaja Entonces claramente Su burro de la basura Traía re Pero eso se le cagó Jajajaja O sea Es la segunda historia Del burro de la basura Que me cuentan Recogía la basura Y se cagaba Sí Ay no está muy bien El burro de la basura Una vez le ganó el pesito Y que se levanta el burro Le ganó el peso de la basura Y mucho burro ahí Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajaja 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 Y de we Loquito Uy 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 No le preguntes Se pendejo Jajajajaja Como que Clásico gringo ¿No? Preguntan No chavas Oye Nunca he visto en TikTok Al señor Que es este De la asociación Of latinos Against Spooky Shit Que dicen Es por eso Que los pinches gringos Que llegan Ven un fantasma Y están de Oye que onda ¿Qué haces we Vete Vete Es el burro Es el burro Jajajaja Aquí se está Cagando Se fue por el callejón ¿Cuál callejón? El que está ahí ¿Qué está ahí? No vámonos Jajajajaja Jajajajaja Tenemos que ayudarle al señor We ¿No hay otra opción? No ¿Seguros? Sí Bueno hay mucha calle Que podemos caminar Jajajajaja A ver aquí está todo Y de rico Ah es una puerta Chinga a su madre Tranquistranquistranquist A ver ¿Qué pedo? A ver Como el techo We salta Salta Esto no Esto no es un impedimento Real Jajajaja Pero vamos a ver Salta sobre We A James Le vale verga No quiere saltar nada No quiere saltar Para ver vacas James no es cyberpunk Agarraste Tienes que meter al hoyo Como por ¿Por qué te meterías al hoyo? Porque estamos buscando un señor Ay puto Sin brazos Tal vez los tiene amarrados No we Esa madre es roja Es para guardar Las hojas rojas Son para guardar Ahí ya te cerraron el hoyo Ay te cerraron el hoyo Se le pasó un pedido Pobrecito Que coma avena Mira Guarda Porque algo malo va a pasar Muy bien Notas son las una y media de la mañana Si nos ven algo cansados Es por eso Latinos against spooky shit Spooky shit No no seas mamón Buenas noches Buenas noches Que bolidoña Que buen silvito Oye el refri está muy chiquito ¿No? ¿Qué tienes güey? Pues está muy chiquito Solo de tamaño promedio Si güey No mames está muy chiquito Está muy chiquito Tal vez James es muy grande No es muy alto Es un mini Ah no es un silvido Es una radio Ya tienes tu radio Si Felicidades Felicidades No me espantaron más Felicidades Ahora vamos a tener esta madre sonando Pendeja Pendeja Dame control Dame control No tiene brazos güey ¿Cómo deberá tener brazos? Está malo Está malo No, si tiene brazos Pero están amarrados Contra malleras Porque está loco güey Uf, ahora sí Tiene clavos güey Ahí viene Javi, ahí viene Ahora son rafos Se está guacareando Ahora son rafos A ver A ver Pégale verga Tómate tu bebida Pásame la madre Esquiva güey Esquiva Solo te está vomitando güey Con un demonio Si en América pierde Mi familia pierde Otro, otro, otro A ver Otro A ver Ya está muerto Ya, ya Javi 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 Basta Javi Ya Javi 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 Inyectate güey Ya Inyectate güey ¿Sí? No sé No sé Pero está anaranjada Mantén presionada Y diga Para usar una jera Y dice ¿Qué hizo este idiota? ¿Qué hizo este idiota? Ya te recuperaste ¿El güey se curó? ¿Te sentas seguro con tu palo? Sí Es un gran palo güey Uf ¿Ya viste el tamaño de esos clavos? Es lo que dijo ella Es un clavo ¿Qué dice el tamaño de él? Ay güey Un muertito Y el robo Oye, persignate viejo Esquímalo, esquímalo ¿No es la p... O sea, no es necesario Matarlo, ¿sabes? Jajaja ¡Ah! 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 Hay dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Zutka! ¡El que jugó el gorro guapo! ¡No puede esquivar el bombi! ¡Ah! ¡Sí es cierto que puedes esquivar! ¡Papealo, güey! Ahí está. Ya, ya estiró las patitas, güey. Ya. Ya se murió. ¡Ay! ¡Trae tacones! ¡Ah! Ignóralo, ignóralo. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Te van a matar! ¡Oye, TikTok! ¡Ah! 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 ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! 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 En fin, podré ir a ver cómo está, si está bien, vive en la ciudad Sol, junto a la farmacia, en el departamento nueve, departamento nueve, calle Sol, pero para qué, para arreglar la rocola. ¿Toda esta misión es para poder reactivar la rocola de Jane? Es su vinilo. ¿Acaso es la misión de... es como si estuvieramos jugando la misión de David? Disco de vinilo, su discops. Ah, ya refirí. No, no estaba roto, nada más lo saco. Piensa que tal vez eres esquizofrénico y estás matando personas que están en la caístita. A ver, checa tu mapa, si eso es el departamento. Sí, eso es el departamento. Nada más tiene que buscar el nueve. El nueve. Está aventándome. No, se cruza la puerta. James no puede traspasar paredes. Hay algo ahí. Sí, ahí está sonando el tontero muy extraño. Buenas noches. ¿A qué es el 19, jefa? ¿Por qué del 7 y no del 8? Que te metas para abajo. No, no, no. Ahí. Para abajo. La rendija. A la izquierda. Ahí. Por la rendija. Así te metes. Oye, ¿por qué un departamento tendría eso, no? Qué crítico. ¿A quién se podía meter? ¿Para gato? ¿Centilación, güey? Ay, sí. Ah, no mames. A ver. A ver, vamos a ver si hay alguien aquí tiene... No, solo ante el control no hay nada. Alcool. A ver, vamos a ver si aquí hay alcohol disopropia. Oye, güey. Cálvate tantito. Era la tele de alguien, güey. Pinche mano. No guardas tu alcohol, güey. Buenas noches. Uy, así está buen salido. Oye, cuando no aviso del baño. Sí, igual así. Que el anterior... Después de un bacacho, güey. ¿Quién hizo el baño antes de Javier? No, mamá. Quién vino al baño. No, mames. ¿Quién dejó un feto aquí? Mira. El Glory Juan. Está limpio. A ver, métale la mano. Dígale. Vas. Buscar. Bueno, tiene un pedo dentro, güey. Buscar. No, pero pues vuelta a ver qué... Perdón. Perdón. ¡Tiri-ti-ti-ti! Botón de la brocola. Wow, por esto lo lograste. Bien hecho, Javier. Ya puede decirte. Estamos un paso más cerca del que tiene. ¿Cómo me voy a mi casa si se cayó la jamada? A la serie. Mira, mira. ¿Puedes romper los brillos de las ventanas para buscar pasar? ¡Chinga tu palabra! ¿Qué tal esta, güey? Es tradicional. Esquiva. 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 ¡Ya pégale! Sí, señor. ¿Eso que esté en el piso no es el disco? ¿El disco verde? Ah, pues son un montón de discos. No, hay que buscar el vinil edición especial. A ver, zorras. El que nos pidió inicial, güey. Ja, 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 ja. Espérate. ¡Ay! Eh... ¿Con dos? ¡Wey, güey! ¡Quítate! ¡Quítate, güey! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¿Dónde está el otro? El otro ya estaba caído. ¡Quítate! ¡Quítate de ahí! 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 ¡No! ¡No levantaste el otro! ¡Ya se levantó! Yo creo que esto se acaba hasta que vamos a Paira, mi hija. Luego vamos a ver. Ahí está. ¡Pum! Para hacer un poquito de bisutería. ¡Pegamento! ¿Has dejado bisutería por decir algo? No sé qué significa. ¿Abre el inventario con esto? ¿Para combinar o qué? ¿Por qué se ve tan amarillo y horrible? No hay que hacer el adjetivo. ¡Este! ¡Oh! ¡Haz este! 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 ¡Esa! ¡Esta madre no está arreglada! ¡Haz este! ¡Haz este! ¡Haz este! ¡Haz este! Cualquier otra día yo estaría bien chaqueteado Ando aquí como pendejo Pegando discos con cola loca De malo Mira Es como en esos comerciales de YouTube Ya sé a qué te refieres A tu puta madre A los de esos que tienen Un puzzle muy sencillo Pero que siempre la caga este pendejo No seas cabrón wey No a ver Tiene que haber un modo Métale una moneda wey Mames no tenemos cambio wey En la cafetería Texan Ah si dijo que iba a ir al Texan Ah Es que no lo apuntó ¿Dónde está el Texan wey? No está en su mapa Híjole estás a punto de morir ¿Punta? Rocola Texan Por favor alguien Que nadie tiene agua Por favor wey Una jeringa lo que sea Necesito drogas No me siento chido Este wey vandalizando Es que no tiene ni madre Creo que está ahí adentro A ver Zorra Si El phones No matrando Uno escucha historias y cree que no le va a pasar Apenas iba a brin pañal ha ahora sí con la pinche moneda ya que tanto pedo y ahora te imaginas que solo tengas una oportunidad para resolver el juego es el que está rotito es la rola o sea no está pero para un bar es como para un bar a las 2 de la mañana es la canción con la que me enamoré de porque querías volver tickets para el duro de toluca para el nevado de toluca en sus recuerdos no hay otro humano ahí estás de acuerdo el parque del lago que curioso no que aún en sus recuerdos no hay humanos entonces ¿qué está pasando? ¿qué está pasando Pali? ¿ese es? ay creo que tuvimos que revisar las placas ay mira ve wey eso pasa cuando no te dejan manejar eso pasa wey te deshaces ay mira se llevaron los jitomates y los pepinos y los nopales pero a ver wey ¿ves chetos aquí wey? ¿ves chelas? ¿ves chetos? ¿ves chéves? ay ay amor ah mira este es el hotel donde se hospedaron cuando fueron a Silent Hill por eso James piensa que ese es el lugar especial pero no es porque es un hotel solamente está pensando en el sexo así mapa del hotel chingón otra rocola de eso va este juego la rocola de tu abuelito siento que Javi no va a volver a jugar este juego no si es, está padre pero solo no me está dando tanto miedo voy a volver a estar a ustedes pero de día yo creo que si lo borré ya no según yo cuando cubrió este bandito me dieron el arma justo para ti un señor un señor blanco me lo había y tú un señor blanco porque es gringo claro lo vio Mario y dijo ¿quieres un arma? sí oh amigo ¿quieres un arma? quiero un arma perfecto you no beener right? no beener no mexicano no hola ¿hay que ir con mi hair? ¿hay que ir con mi hair? ¿hay que ir con mi hair? sí ahorita le van a decir no no otro gato otro gato ahí está el 27 hasta el fondo ah que no de aquí a la izquierda izquierda, izquierda y derecha esperando que no esté bloqueado el camino híjole este pendejo ya sabía ya sabía ya sabía bueno no iba a ser así de fácil inspiraría luego ya se dio cuenta de que si queríamos jugar ¿de qué estamos defendiendo? no digas mamá me asombra me asombra no te deja ver el mapa a ver, ábrelo así allá ábrele ¿qué es eso? es que es eso yo creo que aquí viene porque hay algo importante pues hay algo que esté enfrente de ti que debe de ser importante supongo que es la lápara a mí me mamá que que la luz de los juegos de God no parece para el mapa puta madre ¿ves por qué te pego? oh su madre oh su madre ¿por qué solo? pégale al aire pégale al aire la luz la luz le están pegando algo la luz ¿cómo se prende la luz? con los sticks los sticks ahí está 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 pues sí me espanté revisa de qué número es esa llave no voltea la mano este bastardo güey llave del patio ahí decía llave del patio con verte no sé no sé qué tal es para abajo ¿no? no sé no sé güey no sé güey ya en el juego culero en el juego no va a jugar jamás oh gaming esto es muy cabrón ¿eh? esto es muy chulo ¿tú crees? ¿tú harías esto por una mujer de esta palición? no 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 ¿sabes lo que he hecho? viejo no sabes por qué he hecho pero ya se sale güey he estado en Tecama muy noche güey ¿por qué hay tantos burros de basura? nunca pasó el de la basura nunca pasó el burrito era demasiado era demasiado pero el burro y entró en huelga jajaja no es por ahí no es por ahí no es por ahí no es por ahí mi vieja es mi vieja ¿y ahora? no pues ahí esa madre era la que ocupaba también le pasa por pendejo güey o sea claramente la nota correcta pues por allá no 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 del otro lado ¿para acá? ajá por la llave ahí ahí te pisó la mano la niña tal vez él iba a investigar algo eh departamento no sé qué porque la luz no me deja ver llave del corredor del perro del perro ¿qué hay en el cuarto? ¿qué hay en el cuarto? ¿qué tal que te dan algo? ¿un regalo? ¿una pistola? un abrazo entonces necesitamos una genio mamada una genio mamada ¿por qué tal vistes tan feos? ah ya ah necesitas ¿qué? mover la mano ah ¿un vestido de novia? póntelo ah es una bola es una de la chococola no me vomites encima muy cerca dale dale güey dale no dejes que cabezazo uy dos quítate ya ya está ya está ya está ya está uno dos tres cuatro es ir para mi para mis fans para mis fans ay cabrón agilizad se bloquea ahí ah, perro ahí está no puedes pasar por ahí y ahora de manzana ahí está tu tío ah, pinche puto a ver, ¿qué vas a hacer, güey? no lo habías visto, güey ya tampoco lo vi hasta que oye ¿no sientes como que te tiemblen las chichis? oye, ¿pero por qué cumplió a mi hija? no sonaba tanto ¿sonó? ya no está sonando significa que Pyramid Head se fue ah, no tiene como marcas de que algo perrastrado, ¿no? ajá ¿ah, sí? no nunca se sabe es un logro de ser vellano que chocanle con 20 pueblos o algo así con todo esto es lo que asuma disfárala a ver si... ah, claro, ahora puedo regresar por donde venía ajá métale un plomazo a... no creo ajá a ver ¿dónde? ¿eso estaba cuando pasaba? no, güey no, yo creo que sí estaba ¿quién es lo que pasó? la tele no estaba prendida no, no, no no me acuerdo, güey yo estaba viendo el chavo de la chava bueno ¿por qué? ah, mira ¡212! no, yo creo que no salvemos que ese es el hueá al que queremos acceder es justo donde queremos ir ¿por qué queremos ir a 202? porque tenemos relleno entendía por qué queríamos ir a 217 pero por qué oye, el 217 no tiene la palomita de que completamos todo no, no me acuerdo qué departamento es es el de es donde se hospedaron que es donde quieren ir no lo dice James en ningún momento es que no me han dejado leer y hemos leído y ha habido otro departamento el alcohol isofroquílico solo se puede tomar una vez en la vida y te mueres pero el de lo puedes tomar ay, no, no, no no, 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 no ay, güey era un maniquí oh ahhh no, chistos ahí están las piernas, güey ¡Prende tu lámpara! ¿Por qué me agarraste tu lámpara? Me asusté, güey. Yo creo que lo apreté muy duro. ¡Eso es un lópez! ¡Hala, güey! ¡Oh! ¡Toma tu bebida! ¡Se está agarrando piernazos! Me mató, güey. ¿Esto es la vergüenza? Sí. Solo son unas piernas. Un par de piernas. Son un par de piernas. Un par de, güey. ¡Dispáble! ¡Ay, cabrón! ¡Me está guiando a mí! ¡Chinga, güey! ¡Eso! ¡Nos pierna! ¡Dale las piernas, güey! ¡No más! ¿Eso no se las hace en esto? Sigue el camino. ¿Eso no es una mujer hacha? ¡Pero no tampoco hablo de cortes! ¡Penche cámara! ¡Güey, no es el par de... ¡Apúntale bien! ¡Dale las patas y pégale! ¡Eso! ¡Ve a ister! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah! ¡Ah! Joder, le di un bajón en su perro. Hay un botón para giros rápido Ya casi llegamos, ya casi llegamos a Piramid Head Ya, nada más lo mato y ya Es que no Ya se acabó el juego para Kami y esto de ella Ya lo vi, ya jugué a ser Skid Ah, el wey, el wey unas piernas No creo que atraviese el wey No, no, ¿por qué te metes ahí? No mames Siento que soy más pendejo Soy dulce, soy dulce Ya me matan las putas Me la paso con todos los wey ¿Por qué? Porque por ejemplo la razón están ahí, ¿no? ¿Quién me las vergué? Supongo Porque la parte de arriba no tiene pies A ver, me paro desde aquí Ah, se funciona ¡Ahí viene, wey! ¡Ahí viene! Se enojaron A menos que no haya podido pasar por la puerta Es que es lo que me mandan Eh, no puedo Ya cerró la puerta ¡Qué pendejo! ¡Ahí viene! ¡No puede! ¡No puede abrirla! Beme, sabes allá Vente, ve Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente ¿Dónde está? ¿Dónde están las outras? ¿Dónde está el otro par, güey? ¿Qué te matiste? No entiendo ¿Qué pasó, güey? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿La mataba? ¿Qué te mataron a las piernas, güey? Sí, güey. Pero está su primo. Pero si fuimos caminando. Sí, güey. Sí, güey. Ah, güey, ya está muerto. Pero está su primo, güey. ¿Qué tal es mi papel? Ya, no, checa que estaban guapando. ¡Es de la calle! ¡No! ¡Les mataron más ustedes! ¡Es de la calle agua, güey! ¡Yo ver Hello! Chica, güey, ¿qué tal? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no! Se fue a esconder para asustarte Y güey activamente las piernas Sabían que tenían un compa ahí Y dijo que se los putearas Con su muñoncito Se va a cagar de costa Se va a cagar de costa A ver, montamos Vamos al 200 Tenemos que volver al 205 Ah, al 201 Y yo estaré aquí Observando Este es otro armario Sí El otro se abrió En verdad es armar Bueno, pues a mí mismo en sala No, pero Pero ve que No, pero No Pero había algo Voy a abrir el armario Voy a moverlo Ahora sí Ahora sí Que no me va a devolver mi manito No, güey No era parte del puzzle Creíamos que aparte de un puzzle Pero la verdad Era de parte Oh, que Hoy sí entras, pendejo Frases locas A ver, vamos a ver Puto el que lo lea A la derecha A la derecha A la derecha A los techos La noche atraviesan A la izquierda Rastros de algún desconocido A su hogar regresan Pero ¿Encontró su hogar? Un hogar Dímetelo ruego O solo un río De recuerdos Que llevan derecha Al infierno Derecha Izquierda Left Right Right Left Ahora ve la caja fuerte Que hay en medio Ah, pues sí No, tiene que estar La solución Derecha Cajas fuertes Y se pueden abrir A oír Ok Right Left Right Ok Rooftop Footprints River Ok Entonces Rooftops Es el techo Eso no me dijo nada Footprints Debe ser No, pero dice Derecha Derecha Rooftop Entonces Ah Tal vez es otra cosa Espérame A ver Me voy a poner muy Rooftops ¿Cuántos tiene? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Siete Footprints Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno, no siete ¿No? Luego Ah, no No, pendejo Ocho Diez a la derecha Dos Dos Tres Tres Siete Ocho Diez a la derecha Y luego cinco A la derecha No, no sé Dejá buscando Ya Ya usamos Todo en nuestro ¿Qué pensás? ¿Tú que Se te ocurrió Pinche Jimmy Neutrón Ah, pues En los números De las palabras Dos Tres Cuatro Cinco Seis Rooftops Entonces debe de haber Aquí el coño De ahí Es un techo Ay, como Como dibujas El niño puteado Siete Siete La casa Ah, ya Bueno, entonces ya pásamelo Ya, ya averiguamos Sí, somos muy listos Ajá Voy a cortar todo Vamos a ponerlo Entonces, como lo deducimos Mario Sí, es este Trece derecha Muy intelectual Soy inteligente Siete izquierda Ajá Estamos viendo Ajá Y este Once derecha Uf, sí somos muy listos La primera ¿Quién diría que lo lograríamos? ¿Por qué está gorbocho? Porque no hicieron una moneda En una llave, güey Ah, ya está la llave Dios mamá Ahí está Madre Vámonos Vámonos Chingar a su madre ¿Han visto el anime? Hay una Hay una puerta Hay un candado Y la niña saca Desde un collar Este La chica tiene un collar Con una llave Y hay un candado Y dice Oh, agarra la pinche llave Pero en lugar de meterla El pinche candado Como que tiene para incrustarla de lado Y se abre el puto candado Güey Qué mierda Güey Ahorita se los enseño Es mucho mierda Jajajaja Están los bichos Agarra la llave Agarra los bichos, güey ¿Cuál es el bicho? Están en tu mente Ah, es la llave del candado Ah, y están en la pared, güey Hola Están reproduciéndose Jajajaja Están con los dos alis Sí, están bien buggeados, güey Qué bueno Gracias, Konami No se va a poder Hola, ¿qué pedo? No, tienes que Te dieron la llave del shortcut Ah, tú tienes que bajar ¿Cómo que bajarme, güey? ¿A dónde? Con los chavales Pero desbloqueas puertas ¿Por qué no estás desbloqueando las puertas de acceso? ¿Cuáles fueron? Esas que te dicen La barra foca Esas las puedes desbloquear Así como Y regresa a desbloquear la otra Y abre esa puerta Ya, ahí está Y es para ir al tercer piso Con mi tazo Porque mi tazo no funciona, güey Es un azul de vino Creo Sí, es de Abajo puedes grabar Por razones Ah, no hay pezgo Ya está Ya más asado Let's fucking go Let's fucking go Esa hueco Esa, ahí Justo, justo Hay bichitos Espero estén buggeados ¿Entiendes? Buggeados Ah, zorra estúpida Dale Dale, viene No le haces tus manos Venga, venga Ya pierden, güey Entonces, ¿qué pedo? A ver Sabemos que hay dos Hay uno debajo de la mesa Hay otro que salió de la nada A su izquierda Ya no está ¿Cómo por? ¿Qué crees? Que estaba glitchado Ah, mira ese, ese Dale, dale Deja de gastar galas A la pendejada Vamos tú que venciste a Valkirias No puedes matar a Don Piernas Ah, vean izquierdazo Qué putazo, me cago en todos mis balas Llegó con su muñoncito Es que aparte se ve como cago el putazo y lo estira Y su primo ya me mataste Ya no está Ah, debe estar por ahí Cuidado con las balas No me las vamos a gastar Se está moviendo Ah, ahí está Ahí está Oh, no Uy, uy Son dos Son dos Oh No chacalos, no chacalos, no chacalos Es directo en el trasero Es el equivalente O tal vez el otro no estaba muerto No, ahí está No, sí estuvo muy extremo Sé que hay algo aquí No sé, puedo sentirlo Todo se ve normal, pero es mentira Está por debajo Pulsando Intentando salir ¿Será que intenta salir? O quizá debería entrar yo Tengo que descubrirlo Arrastrarlo a la superficie Hay un loquito ¿Y luego? Sí lo sabía este puto Yo lo sabía No, cállate Eso no venía ¡No, güey! ¡Hay otra! ¡Vente por el hoyo, güey! ¡No, no, ya! ¡De pierna aproximada, güey! ¡No, si me regresan a las tres piernas! ¡Híjole! ¡Esquiva! ¡Oh, pendeja! ¡Esquiva! 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 ¡Está bien, también, ¿no? ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cómo pasé hace rato, güey! ¡Ah, mira! Fuiste patociado Eso te vale Ya, güey, ya las balas Que sobrevivas esto Te mató orejo y ya no sale este Ayúdame Otro gato No, espérate Es eso ¿Dónde estás caminando? Te subieron a un burote De un madrazo Te subieron a un burote Te subieron a un burote No De alguna forma lo vimos Lo vimos de lejos Gracias a todos Te apareció Te apareció Lo vi Ya jugué Silent Hill Ajá Gracias por acompañarnos En un capítulo de Escena 99 Y... A ver, dices que este juego Dura 8 horas 14 ¿Esto? No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.